Es un placer y un honor presentar el estreno en Cuba del documental La realizadora es María Torrella quien tiene un amplio aval de realizaciones audiovisuales para resumen latinoamericano que pone su mirada en el mundo de los que no tienen voz Mujeres que son mayoría también, aquí está Mariela Castro, la hija de Bisma porque esta es una obra en Alemania A Bisma que hace 11 años no está físicamente pero no ha dejado de estar un minuto entre las mujeres cubanas Que este es un homenaje a las mujeres revolucionarias cubanas Que este es un homenaje a las mujeres porque yo las he conocido desde el 93 y quería hacer este proyecto desde hace 15 años A las mujeres históricas, a las revolucionarias, a las de la clandestinidad pero también a las que continúan sus legados porque ellas fueron extraordinarias pero ahora siguen siendo extraordinarias las que siguen el legado